Oiga, vamos a regresar a la rueda de prensa de hoy porque el presidente Trump, esto es importante, amenazó con una orden ejecutiva para evitar el aumento de los precios y la especulación de los desinfectantes y las mascarillas. Carla Mezola está con nosotros para hablarnos de este aspecto de la rueda de prensa. Carla, ¿qué tal? Buenas noches. Efectivamente, Julio. El presidente Donald Trump y el secretario de Justicia dieron una orden muy clara y directa a quienes acumulen suministros médicos como gel antibacterial, guantes y mascarillas, entre otros. Advirtieron que van a ir detrás de ellos y habrá cárcel para quienes compren de más estos productos que resultan imprescindibles para combatir esta emergencia. El presidente dijo que va a emitir una orden ejecutiva destinada a evitar el acaparamiento de este equipo de producción. Incluso ya lo habíamos mencionado aquí, Julio, cuando hablamos con trabajadores de la limpieza que desinfectan hospitales y oficinas que no les están dando guantes ni mascarillas porque hay una notable escasez de estos productos. Pues es que algunos los están comprando todos, Carla, pero también aplica a los estafadores, ¿no? Así es, Julio. Bueno, ese fue otro punto que mencionaron. En esta orden incluye a todos aquellos que estén tratando de vender fármacos para curar el coronavirus, que aún no existe, por supuesto, y a quienes aumenten también los precios de los productos, más bien. Oye, Carla, ¿cómo va la producción del equipamiento médico que anunciaron recientemente? Bueno, Julio, parece que FEMA va a distribuir millones de máscaras quirúrgicas, muchas que irán a Nueva York y al estado de Washington. Y también se están produciendo a marchas forzadas, al igual que respiradores artificiales y lo que se necesite en este momento. Muy bien, bueno, muchas gracias. Gracias, Carla Amezola. Con los últimos detalles de lo que ocurre aquí en Estados Unidos.